Hola, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas, vamos a comenzar y a continuar con el tema 3, con el mega resumen y en esta parte seguimos con el tema 3. Este tema es las fuentes del derecho. Primero tenemos que hacer una primera aproximación crítica al concepto de fuente del derecho que es otra cosa que las instancias de donde emanan, de donde proceden los instrumentos y además los instrumentos en los que se pueden plasmar. Pues de esta definición de fuentes, pues bueno, nos sale también ese concepto de fuente material de los agentes que lo crean, de donde emana y ese concepto de fuente formal que es ese lugar o esos instrumentos o soportes donde se pueden plasmar las normas, las formas. De ahí que aparece el concepto de fuente material y fuente formal. Bueno, dicho esto, pues el término fuente tampoco en sí mismo es neutral, porque te exigna también el origen de algo. Entonces, pues, ¿de dónde tiene su origen? ¿Dónde brota? De acuerdo. Y eso supone que tenemos dos puntos de vista filosóficos o de la filosofía jurídica. La pregunta es ¿de dónde emana el derecho? Y aquí, pues, hay dos posturas. Una de ellas es la positivista, la que en estos momentos suele ser la más aceptada, pero en otro momento de la historia, pues, puede cambiar, ¿no? La postura positivista es la que concibe el derecho como la voluntad del legislador y con las normas que instaura, o sea, el derecho que queda plasmado en las normas, ¿no? Y cuyo origen es el legislador. De ahí, pues, las fuentes del derecho es el legislador y sus normas. Es una postura realista, ¿no? No va más allá de lo escrito y lo que se aplica, que es lo escrito. Otras posturas, que denomina el libro, también las denominaba antes y ahora ya directamente habla del derecho natural y del iusnaturalismo. Pues, en esta otra postura filosófica jurídica, las leyes del legislador son un elemento más del mundo jurídico, inseparable de las relaciones, sí, de esas fuentes normativas, pero no se acaba ahí el derecho. También hay otra serie de derechos, hay otra serie de normas esenciales que, de alguna forma, todos conocemos y que forman parte de la naturaleza del hombre. En la naturaleza del hombre, pues, bueno, como por ejemplo, se considera que matara a otro hombre, pues, lógicamente, a todos nos, todos concebimos que, aunque no hubiera una ley que dijera que matara a un hombre, pues, llevaría una pena o que no es, no es correcto, que tiene que ser castigado por el resto de la sociedad, parece, todos pensamos que es evidente, ¿no? Para que, para todos, algo nos dice en nuestro interior que en la naturaleza del hombre está esa protección a los demás, a otros hombres, los demás hombres, ¿no? Hombres y mujeres, por supuesto. Es cierto que es una postura ciertamente idealista considerar que esto está en la naturaleza del hombre, pero bueno, de algo nos diferencia de los animales, ¿no? Bueno, siguiendo con la postura positivista de que emana, de que el derecho emana de una fuente, esas fuentes, pues, se pueden distinguir en dos tipos de fuentes, fuentes de producción y fuentes de conocimiento. En otros textos se llaman fuentes históricas del derecho, esta pregunta, en otras ediciones del libro. Decimos que el derecho emana de unas fuentes y distinguimos aquí fuentes materiales y fuentes formales. Esto, seguramente, es lo más importante de todo el tema. Entonces, los tiene que dar súper claro. Yo, por eso, os dejo aquí, tenéis aquí unos dibujos que hacen alusión, pues, a, 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 de forma visual a lo que estamos hablando. Fuentes materiales, ¿cuáles son? Pues, son quienes crean, los agentes que crean el derecho. Por eso, eh, decimos que fuentes de, las fuentes materiales, aquello, el origen de los agentes creadores del derecho, pues, son las que, con estos materiales producen, ¿no?, producen el derecho, ¿de acuerdo? Luego estarían las fuentes formales. Las fuentes formales, pues, se crean aquellas que, mediante una forma, una manifestación, se manifiestan en una forma, en un instrumento en que se plasma. Y estas, eh, y estas son las que nos sirven, estas fuentes formales que tienen una forma, pues, un texto, un libro, un código, lo que queráis, pues, nos sirven para tener conocimiento, conocimiento de, de las leyes. Entonces, las fuentes formales las vamos a asociar con fuentes de conocimiento y las fuentes materiales con fuentes de producción. Esto es lo que nos puede caer un test perfectamente, porque ha caído. ¿Cómo ejemplos? Pues, de fuentes formales. Bueno, ejemplos de, eh, ejemplos de test de fuentes materiales. Pues, pues, el Congreso, un Parlamento, que, entre el que emanarían una serie de normas. Y fuentes formales, pues, estarían, las fuentes de conocimiento, serían fuentes de conocimiento, la Constitución Española, los reglamentos europeos, los reglamentos españoles, bueno, todo esto, ¿no? Bueno, esos aspectos no están desligados, ambos aspectos no están desligados totalmente, o sea, realmente están relacionadas unas con otras, pero no están, o sea, esta clasificación no sirve de forma teórica para diferenciarlas. Eso no significa que entre ellas no guarde relación. Lógicamente, el Congreso lo que hace es emanar a esa fuente material, a esa buena fuente de producción, que es el Congreso, y acabar en una fuente formal, que es una ley, ¿no? Que sirve para nuestro conocimiento y para la tomar como fuente de conocimiento de esa ley, ¿no? Bueno. Más cosas. Vamos a ver un poco la evolución histórica. Nuestra evolución histórica, había una, en la Edad Media y en la Antigüedad, esto podría ser una pregunta de test, en la Antigüedad y en la Edad Media, hay una coexistencia de fuentes. En Roma, por ejemplo, los pretores, coniconsultos, el Senado, ellos ostentan la condición de fuente de producción, aunque ninguna de ellas es en exclusiva, porque coexistía. Edictos, leyes, constituciones y opiniones, o sea, serían fuentes de conocimiento. Que se completan y se integran en tesis, en un orden jurídico complejo y dinámico, y sobre todo, pues, de esa coexistencia de fuentes, esa multiplicidad de fuentes. El derecho medieval, en el derecho medieval, pues los monarcas, la iglesia, las autoridades municipales, los señores judiciales, los comerciales, los gremios, pues también son fuentes de producción de derecho y de ellas derivan sus fuentes de conocimiento, pues como son las leyes, las bulas, los fueros, las regulaciones gremiales. Como veis, también hay una pluralidad de fuentes. Sin una clara relación jerárquica. Porque, claro, todas estas leyes confluían, estaban, había una interseccionalidad de fuentes, ¿no? Una cantidad de fuentes y de leyes. Entonces, ¿qué supone esto? Pues heterogeneidad y fragmentación. Es una característica del derecho medieval. La heterogeneidad, por la gran cantidad de fuentes de producción, pues los señores judiciales, comerciantes, gremios, y esa fragmentación del derecho, pues entre derecho mercantil o derecho de los comerciantes, del canónico, de la iglesia y, pues bueno, el derecho de los señores judiciales. Es decir, la nota común a estos órdenes jurídicos vigentes, que podría ser preguntada perfectamente, nota común a los órdenes vigentes entre los siglos XIV y XV es el pluralismo jurídico. En cuanto a una pluralidad de fuentes o su coexistencia, tanto de producción como de cuadrimiento. Todo esto, este pluralismo, va a dar paso con los siglos, pues a lo contrario, a un monismo jurídico. No es que el Estado de Derecho se afirme como la única fuente. El Estado moderno se va a afirmar como la única fuente de producción del derecho y si ni hay cualquier otra, pues lógicamente va a haber un monismo jurídico. Todo el derecho emana del Estado. ¿Dónde ocurre esto? Pues en el Estado moderno o contemporáneo. ¿En el triunfo del Estado? En los siglos XVII y XVIII se configura el Estado absoluto, absolutismo. El rey acumula todo el poder y la autoridad. La idea del soberano, pues supone que su voluntad, una fuente de producción única, que es el soberano, y la ley, que es su voluntad. Pues unifica la soberanía, el gobernante, y hay una jerarquización del sistema de fuentes. Pero en esa cúspide, en esa pirámide de fuentes, en la cúspide está la voluntad del monarca y sus preceptos. Lo que dará paso, con los años, con el tiempo, a que en esa cúspide esté la Constitución. Aquí tenéis, pues un poco toda la historia del paso del Estado absoluto al Estado liberal, con la revolución francesa, pues el Estado, el paso al Estado liberal, la separación de poderes, bueno, toda la historia del, hasta llegar, pues al Estado moderno, una fuente de producción, una sola, que es el Estado, y una constitucionalización, donde en esa pirámide, pues está en la cúspide la Constitución. En la actualidad, ¿qué ocurre? ¿Esa fuente de producción y de conocimiento es exclusiva? Pues no tan exclusiva. Pues ahí hay nuevas fuentes, sí. Hay tres ejemplos de que el Estado no es el exclusivo para que emane el derecho, ¿no? No es la única fuente, sino que a veces se dan algunos ejemplos. Como ejemplo, uno es, pues cuando el Estado se integra en la Unión Europea, pues la propia Unión Europea, pues tiene sus propias fuentes de producción. El Consejo Europeo, el Parlamento. La globalización, pues lleva a que, si quieres estar en el mundo, en el comercio internacional, pues tienes que adecuarte a unas prácticas. Y luego, pues alguna desregulación o privatización del derecho, pues con otros sistemas de resolución de conflictos, como son los arbitrajes, las conciliaciones, la mediación, al arbitraje, la conciliación y la mediación. Los arbitrajes, ya sabéis, pues que hay un árbitro que es independiente y que emite un laudo. En la conciliación, ya sabéis que, pues, hay varias partes y una recomendación. El laudo es obligatorio, pero en la recomendación, pues, no tanto, ¿no? En la conciliación. Y en la mediación, pues, bueno, pues eso, hay un acuerdo para llegar a esa mediación, donde el mediador, pues, da soluciones. Pero, bueno, todo esto tampoco es que os entro, ¿no? Las fuentes del derecho español, las fuentes del derecho en el rendimiento jurídico español, aquí, pues, tenemos que saber en memoria el artículo del Código Civil de 1879, con todas las modificaciones que es vigente en la actualidad, y también la Constitución del 78. Porque son las fuentes donde aparecen las fuentes del rendimiento jurídico. La Constitución constituye como fuente suprema del derecho, modifica y completa el conjunto de fuentes que establece el Código Civil. Las completa. Es decir, que, pregúntate, ¿qué hace la Constitución del 78 como fuente? ¿Como fuente es fuente suprema? Sí, la Constitución es la fuente suprema. ¿Y qué es lo que hace con el Código Civil que era posterior, que era anterior? Pues, modificarlo y completarlo. Por si acaso, alguna pregunta de test. El artículo 1.1 del Código Civil nos dice, las fuentes del rendimiento jurídico español son la ley y la costumbre en los principios generales del derecho. Pregunta de test de varios años. Repasarla. La ley. Pues, ya sabéis que la ley es la fuente de conocimiento, que se manifiesta la voluntad del Estado, de sus órganos legislativos, conforme a la teoría clásica del Estado. Libertad, la expresión de la voluntad popular, aprobada por sus representantes, bueno, peor esto, ¿no? Ese concepto de ley que ya... Pero bueno, si además hablamos de ley en sentido amplio, como norma, pues, abarca disposiciones, todo tipo de disposiciones del Parlamento. Decretos, reglamentos, decretos legislativos, pues, todos esos tipos de leyes, pues, abarca, dentro del nombre de ley, ¿no? Todos ellos tienen una nota común. ¿Qué es? ¿Qué son de carácter general? Pregunta de test. Y, además, dictados por órganos estatales competentes. Esto en el caso de las leyes estatales y en el caso de las leyes autonómicas, pues, autonómicos. Pero, en definitiva, la nota común de las normas jurídicas es carácter general, la ley que se aplica a todos, y dictados por órganos competentes. Otras características, o características, aparte de estas notas comunes. Tenemos dos notas comunes, para tres, dos notas comunes, carácter general y competente, y dictadas por órganos competentes, y luego tenemos cuatro características. Generalidad, que se aplica a todo el mundo, a personas que regulan supuestos abstractos, perdón, para una pluralidad de sujetos. Publicidad, pues, que están vigentes, generalmente de su publicación. Jerarquización, que la propia ley establece su posición por encima o por debajo en esa pirámide. Y la permanencia, que en las posiciones, pues, la idea es que esté permanente hasta su derogación. Y también, los tratados internacionales, que, en rigor, no son leyes, pues, a ver, una pregunta de tees, los tratados internacionales no son leyes, pero poseen rango de ley y una vigencia desde, análoga, una vez que son ratificados por el Estado. Pues, bueno, puede ser una pregunta que es interesante también. No lo dejéis. La costumbre, ya sabéis, artículo 1.3, es la costumbre, la costumbre, solo regirá en defecto de ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Solo regirá en defecto de ley aplicable, o sea, no puede haber ley aplicable, no tiene que haber ley aplicable para aplicar la costumbre, y no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Pues bien, ya veis estos tres requisitos, perdón, estos cuatro requisitos, pues que esté constatado y que sea demostrable, lo que excluye el protocolo y la cortesía, otro tipo de normas, y quienes ajustan su conducta a una determinada costumbre le tocan un valor por sí mismo y son conscientes de que cumplen la regla. Esto en la otra parte del texto también nos dice que eso es la conciencia de obligatoriedad. ¿Qué le da a la norma, o qué le da a la costumbre el valor de que está vigente? Pues de hecho, la conciencia de que yo estoy obligado por esa costumbre, ¿no? O por eso leí. No existe, que no exista ley al respecto, efectivamente, no tiene que haberle al respecto, porque la costumbre es fuente supletoria. Pregúntate, la costumbre es fuente supletoria. Esto es, solo origen de efecto de ley y que no sea contraria a la moral o al orden público, efectivamente. ¿Qué sería contraria a la moral o al orden público? Pues tratar de cobrar un 3% por protección o por lo que sea. Pues hay cosas que no son que son contrarias a la moral y al orden público. La jurisprudencia, que acá yo no hace mucho tiempo en la pregunta de desarrollo. Pues bien, la jurisprudencia afirma el libro que no es fuente de conocimiento. No es fuente de conocimiento. También quería una otra pregunta de test que la jurisprudencia no es fuente formal. ¿Vale? Pues entonces si no es fuente de conocimiento y no es fuente formal, ¿qué es? Otra fuente es fuente, pero no es ni de conocimiento ni fuente formal. Vamos a verlo. El artículo 1.6 nos dice el del Código Civil que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La relevancia de la jurisprudencia aparece en el ámbito del Tribunal Supremo considera que es... La del Tribunal Supremo, como dice el Código Civil, pues se considera que es fuente del derecho porque completa y aclara el sentido y alcance de las demás fuentes. Pero entonces es de conocimiento o es fuente formal. No lo clasificamos así. La jurisprudencia es fuente. Fuente. Bueno. Sin embargo, pues este criterio restrictivo que el Código Civil realmente en el fondo, o sea, desde cierto punto de vista práctico, la jurisprudencia, pues no solo la del Tribunal Supremo, sino todas las sentencias, de alguna forma, pues pueden servir para apoyar nuestra pretensión en una demanda, en una denuncia, en una... en cualquier tipo de argumentación jurídica, nos puede servir para, de alguna forma, pues apoyarlo. Por eso dice que, de alguna forma, le incorporamos a la labor interpretativa en la justicia. Pues sí, en ese sentido, sí, no significa ni que sea formal y material, sino que es fuente. La jurisprudencia del Constitucional, aun cuando no viene en el Código Civil, también se considera fuente del derecho, pero de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Aunque no lo reconozca y no viene recogido en el Código Civil, pregúntale, desde febrero del 2020, la jurisprudencia del Constitucional, o sea, del tribunal que interpreta la Constitución, es fuente del derecho de primer orden y no está recogida en el Código Civil. No porque no pueda legislar, sino porque la función de control, después interpretación, porque su función de control de los tribunales es sobre derechos, en algunos casos, sobre derechos fundamentales, en algunos casos, y por eso posee fuerza vinculante para jueces y tribunales, porque su interpretación es la del máximo órgano que interpreta la Constitución. Resumiendo, la jurisprudencia es fuente del derecho y la del Tribunal Constitucional fuente del derecho de primer orden y no está recogida en el Código Civil. Continuamos. La Constitución como fuente, pregunta de desarrollo. Bueno, aquí podemos hacer una pequeña introducción en esta pregunta de desarrollo que ha sido varios años, en la que podemos hablar de que habíamos crisis tradicional del sistema de fuentes, que la Constitución del 78 establece un marco general de estructura institucional, de distribución de poderes y obliga a reconsiderar el sistema de fuentes de conocimiento y de producción que aparecía en el Código Civil. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, la cuestión del 70 es posterior al Código Civil. La Constitución, y aquí viene lo más importante, tiene valor normativo directo, directamente aplicable, sin necesidad de desarrollo legal. Preguntas de test muchísimas, ya veis. Fuente de conocimiento fuente formal, claro, fuente de conocimiento, fuente formal, del mayor rango, directamente aplicable, valor normativo directo, todos estos son palabras clave para preguntas de test, aprendéroslas. El conjunto de ordenamiento y la ley como fuente ha de interpretarse de conformidad con el texto constitucional. ¿Por qué? Pues porque una de las funciones es informar también todo el ordenamiento jurídico. Bueno, continuamos. Se trata de una auténtica constitucionalización del ordenamiento jurídico que expresó el Tribunal Constitucional al afirmar que la Constitución pues es una norma jurídica y por ello tiene un indudable valor de sus preceptos alegables ante los tribunales. Este valor normativo directo. Pregunta de test. La Constitución española incorpora principios y valores de igual valor normativo y reconfiguran los principios generales. ¿Qué valores superiores incorpora? Pues aquí ya tenéis artículo 1. La libertad, la justicia, la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo jurídico. ¿Sí? La libertad, la igualdad, el centro de la justicia y el pluralismo jurídico. Informan el conjunto de normas vigentes del ordenamiento jurídico. Así es. Así lo dice el 53. ¿Qué es? Bueno, el artículo 9.3 de la Constitución garantiza también el principio de legalidad, el principio de legalidad, como el sometimiento de todos a la ley, en el artículo 9. Pero bueno, aparte, el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, estos que son esos principios generales, estos principios tan importantes que son legalidad, jerarquía, publicidad y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Las disposiciones que sean favorables pues sí que pueden contar con retroactividad de aplicarse al pasar a cuestiones hechas hace o no hace tiempo. Pero las normas que sean sancionadoras y infavorables no se puede aplicar atrás en el tiempo y hay que se establezca la irretroactividad de esas normas sancionadoras y infavorables. La seguridad jurídica, la responsabilidad, la interdicción de la arbitrariedad pues eso, que no se produzca esa arbitrariedad de los poderes públicos, ¿no? El derecho europeo como fuente pues bueno, el derecho europeo pues posee su ordenamiento jurídico y por eso se integra en el ordenamiento jurídico de cada estado. Las instituciones, el parlamento europeo, el consejo, la comisión son fuentes de producción de derecho y su normativa, los reglamentos, directivas, decisiones, la junta de redes son pues fuentes de conocimiento fuentes formales. El derecho originario se denomina derecho originario a los tratados fundacionales y se denomina derecho derivado pues a las disposiciones, reglamentos, directivas y decisiones, ¿no? A las fuentes formales. Aquí tenéis un pequeño esquema donde podéis ver un poco los reglamentos, las directivas, las decisiones, las redundaciones que son pues ya hay los reglamentos de alcance general, máximo rango, publicación en las directivas pues obligatoria para todos pero se marcan un límite pero se pueden incorporar y el objetivo es armonizar legislación pero sí que requieren un acto de transposición de los estados para que la adecúen normativa a esas directivas. Y las decisiones son para casos particulares se puede exigir que ya se actúe, que no se han pido deje de actuar pero no requieren transposición. Por último, las recomendaciones que ya son no vinculantes, que son sugerencias. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el encargado de garantizar la aplicación efectiva de las normas sobre los conflictos entre los estados miembros y las instituciones europeas. El tema 4, los principios generales del derecho. Pues este tema es nuevo y por tanto no tenemos preguntas de test del tema 4 porque es nuevo. Vamos a ver las cosas más importantes. Sus significaciones lingüísticas y filosóficas. Pues bueno, aquí tenemos principio como causa-origen diálogo. Este concepto de principio podría ser perfectamente una pregunta de desarrollo. ¿Por qué? Porque tiene varios epígrafes y es interesante. El concepto de principio, pues la RAE nos habla de principio en varias acepciones como causa-origen, primeras proposiciones o verdades fundamentales como norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Bueno, tenemos varias cosas de principio y como acepción de derecho tenemos que norma que principio sería, según la RAE, una norma no legal supletoria de ella y constituida por la doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación de juriconsultos y tribunales. ¿Qué más? También tenemos, pues eso, el diccionario, otros diccionarios también hablan de esa determinada valoración de justicia y lo definen como principios de derecho natural establecidos universalmente por la recta razón. Esta es la doctrina y naturalista. Valores deducidos de las normas positivas que contribuyen a orientar aplicaciones a los ideales de justicia. En el ámbito de la filosofía principio es aquello de donde procede una realidad. Para los presocráticos la realidad puede explicar sobre los principios. Principio, decían los presocráticos, es aquello de donde procede algo, aquello de lo que nacen, ese es el principio. Bueno, Aristóteles, desde la observación y el análisis de la naturaleza, más allá de la física, porque existe un saber que trata de averiguar los principios de las cosas materiales a través de sus primeras causas. Ya sabéis que Aristóteles buscaba siempre el principio de las cosas. En su obra Metafísica señala que el principio es el punto de partida de la cosa. También es aquello mediante lo cual puede hacerse algo mejor. La parte esencial le proviene una cosa, aquello cuya virtud comienza el movimiento, lo da el primer conocimiento de una cosa. Bueno, tiene las cuestiones, las acerciones de Aristóteles y Epíceto, filósofo estoico, pues, también afirma que principio es lo que algo, principio es lo que algo es, sucede o se conoce. Las reglas del derecho romano. Aquí tenemos el concepto de regla. En el derecho romano se utiliza principios generales del derecho en la época clásica y, pues bueno, suele ampliar la expresión reglas. En un texto de Paulo nos dice que regla es lo que describe brevemente una cosa. A continuación, se refiere a las reglas jurídicas y dice el derecho no deriva de la regla, sino que ésta se abstrae del derecho. Pues eso, ¿qué es la regla? Pues un pequeño resumen de una cuestión jurídica. ello significa que los juristas no formulan reglas que en un momento posterior aplican. No. Los juristas lo que hacen es ofrecen soluciones a cada uno de los casos problemáticos y la reiteración de esas soluciones análogas es lo que se acaba convirtiendo en regla. ¿Sí? ¿Entendéis? Vale, pues por eso dice que la regla deriva por inducción del derecho casuístico. Pregunta de test interesantísima. ¿Vale? Apuntároslo. Test. Puede caer. Bueno, al final de la época clásica, pues bueno, comienza a escribirse, se recoge en la colección de reglas. Los libros regulatorios tienen esa función divulgativa. Para estos últimos los libros docentes adaptan el nombre de instituciones. El más conocido del libro que forma parte del Corpus Juris Civilis son las instituciones de Gallo. Pregunta de test. Importante. que son la base fundamental en tiempos del emperador Justiniano para redactar otras instituciones. Luego, Corpus Juris. Pues bueno, son, al fin y al cabo, es del Ipsatrata que consiste en hacer las categorías públicas pues son ilimitadas. En cuanto que no se pueden encerrar en un concepto de realidad porque la realidad siempre los supere las de Aborda. Obviamente. Las relaciones romanas pues toman ocasión estos puntos de partida, la escuela medievales de glosadores y sus comentaristas, ya vimos así, no sé si le volvemos a ver, a pesar de esas reglas pues no deben ser consideradas como técnicos principios generales del derecho. Las reglas no son principios generales del derecho. Aunque estemos en la pregunta de principios generales del derecho, las reglas no son, no deben ser consideradas principios generales del derecho. Pregunta de test. Son el origen de algunos, son el origen de algunos principios del general del derecho, pero no son principios generales del derecho. ¿De acuerdo? Vale. Los principios generales del derecho en el título preliminar del código civil. Bueno, pues hay parte de esto que cayó en, que ha caído en preguntas de exámenes hace tiempo, cuando esto fue una parte de un tema. 1.4. El código civil. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley y costumbre sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. El artículo 1 del código civil ya sabéis que lo tienes que meter de memoria en este parte. Directamente aplicables por los jueces y tribunales, pues es su función de fuente del derecho. Son informantes del resto del ordenamiento jurídico. Vamos, ir a ello. Son las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación. Les corresponde la informal y vivificar la ley y la costumbre. También señala Reynoso que disciplinan todas las categorías jurídicas. Ello se deduce, además, del 53.3 de la Constitución que dice que informarán que todos estos principios informarán el ordenamiento jurídico y del 51.1 de la ley de la ordenamiento judicial que proclaman el criterio básico de interpretación de todo el orden jurídico conforme a los principios constitucionales. Claro, aquí no se van de los principios constitucionales, cuidado, no de los principios generales, sino de los principios constitucionales que aparecen como principios constitucionales. Los principios generales de la justicia de la Unión del Tribunal de Justicia No Europea. Bueno, pues, el TEJUE utiliza un conjunto de principios generales en la resolución de cuestiones litigiosas referidas al ámbito público como privado. se consolida como parte de los abogados generales sus razonamientos como por los jueces en la motivación de los fallos. Bueno, se utiliza máximas reglas, aforismos, máximas generales de conocimiento. Pues, no sé, fumus boni iuris, apariencia de buen derecho. A nadie falta explicarle a ningún jurista o juez hay que explicarle lo que es el fumus boni iuris, la apariencia de buen derecho, el humo de buen derecho. ¿Categorías de principios en la Unión Europea? Pues, bueno, los principios de la Unión Europea y principios de derecho internacional, pues, estas categorías de principios, pues, hay principios, pues, sí, se puede hablar de principios, pues, no sé, la libertad, la democracia, pues, bueno, sí, voy a hablar, sí. Pueden ser invocados directamente por los ciudadanos, sí. Claro, porque ya están recogidos también los tratados, pues, especialmente, en el Tratado de Lisboa, por ejemplo, la primacía del derecho de la Unión, sobre todo los derechos de los demás estados, bueno, pues, hay principios que pueden expresar una característica trascendental y definitoria de este... todos ellos deben entenderse como principios que expresan esa característica trascendental y definitoria del orden supranacional. En otros casos, la jurisprudencia denomina principio al contenido de normas cuya observancia es inexcusable, la protección de los derechos fundamentales, los derechos irrenunciables, bueno, hay cuestiones que pretendían que formaran parte de una constitución europea y al final fueron un tratado al tratado de Lisboa. Estos sí que se consideran derechos fundamentales y aparecen. Se retira también el principio general de no discriminación, hay veces. También en el tratado de funcional de la Unión Europea aparece. Los principios de derecho internacional público, pues emanan del orden internacional, son principios estructurales. Los principios de derecho internacional utilizados por la jurisprudencia del TUE son los que se armonizan con la naturaleza y objetivos de la Unión Europea. Los principios de textos constitucionales de los Estados, los principios en los textos constitucionales de los Estados, ¿cuál? de los 17 estados ¿qué quedan? Bueno, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000, que iba a ser la Constitución Europea, pero al final acabó el tratado de Lisboa, como acabamos de comentar, aclara que los derechos fundamentales de toda persona forman parte del derecho de la Unión. Es derecho de la Unión. Los principios generales del derecho comunes a los Estados miembros, pues sí, pues hay principios que son comunes a los Estados miembros, pero proceden de distintas legislaciones nacionales. Pues la indiscutible vigencia de estos principios generales del derecho como parte integrante del derecho administrativo, pues en suma se considera que la reiterada aplicación beneficia la función judicial completando el valor normativo que se dio por el derecho primario y derecho derivado, es decir, los tratados y las normas que emanan de los tratados. Es importante que en cada preguntita de estas que podría ser de desarrollo os saquéis dos ideas, una y dos. Dos ideas de las que podréis desarrollar una pregunta de desarrollo. El inicio de la utilidad en la jurisdicción del Tejúe, pues bueno, el tratado constitutivo de la Comunidad Europea, pues a partir de esta responsabilidad extracontactual que luego se fue ampliando en distintos tratados con el objetivo de qué? Pues de reparar los daños causados por las instituciones de sus agentes, pues esa responsabilidad extracontactual en la, antes, Unión Europea y ahora Unión Europea. ¿El principio general del derecho en la actualidad? Pues bueno, en las conclusiones de un abogado de la Unión Europea pues os decía que el papel que el juez deduce la existencia de estos para colmar lagunas y afirmar valores no escritos a veces esenciales para complementar el derecho comunitario. Pues ya veis que a veces que las fuentes ¿para qué sirven las fuentes? Pues también para darle esa unidad y coherencia al derecho comunitario. Comunes. ¿Cómo interpretamos comunes? Pues bueno, comunes a los estados miembros. A esos, perdón, de hecho 17, 27 estados miembros. Pues haría inviable encontrar un principio general común. Recordar que son 27 estados ahora. Común a todos los estados pues significa pues eso, una tradición histórica recoger la legislación de la mayoría de los estados. Eso significa común a estados, pues esa mayoría. Incluso en un principio general del derecho sería de aplicación a un estado que tampoco lo incluyera exactamente. Pues sí, podría ser. Formar único derecho europeo pues que significa pues que pueda sentirse que los distintos países lo tienen como propio impuesto y no impuesto. Así las fuentes primeras del derecho de la Unión Europea se enriquecen y completan. Bueno, y con esto vamos al tema 5 y último del mega resumo. ¿Qué es lo importante en la aplicación e interpretación del derecho? ¿Qué tenemos que saber? Pues, ¿cuál es? Pues que hay que aplicar e interpretar la ley cuando se incumple. Si todo el mundo la cumpliera pues no habría que plantear sin interpretarla ni aplicarla. Pero bueno, hay que aplicarla. Y como tal, la aplicación presenta muchos aspectos y ¿es una operación automática y lógica? Bueno, no es tan sencillo, no es tan sencillo, Requiere desde un punto de vista lógico tiene un formato de silogismo. Es decir, hay pregunta de test. Estructura lógica supuesto de hecho pues habría una consecuencia jurídica. Hay una premisa mayor que sería pues que hay una norma y hay una premisa menor que es el hecho conducta y hay una conclusión que sería la asignación a esa y una consecuencia jurídica a ese hecho. Pues ya veis, este es el desarrollo lógico del silogismo. Y aquí tienes un ejemplo de cómo se aplica. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿Qué ocurre? Pues que el caso se subsume en el tipo penal. El tipo penal es lo que define la pena, el hecho y el caso se acaba subsumiendo y se produce una consecuencia jurídica. hay un ajuste de lo particular que es el caso concreto a lo general que es la ley. Pero este ajuste no puede ser automático si no habría jueces. Había un robot que diría esta es la sentencia. Pues no, no hay un robot que lo hace sino que hay un juez que es una persona que lo que hace que es es interpretar una labor interpretativa. De ahí que haya que ver en qué consiste la interpretación del derecho y su problemática. Pues bueno, es una actividad ¿qué es interpretar? Pues una actividad intelectual de indagar, desentrañar, aclarar el significado de las normas ¿para qué? Para aplicar el caso concreto. Dos elementos. El objeto de la interpretación que son las normas y el sujeto que efectúa la interpretación que es el operador jurídico, el juez. En general, bueno, en general pues el juez. Hay una interpretación de textos y como lo que se interpreta es un texto pues hay cierta dificultad porque puede haber vaguedad en su redacción si consideramos que el legislador pues no deja de ser una cámara de políticos ¿no? O varias. Pues bueno, no hay mayor simplificación que considerar que es algo mecánico pero hay que armonizar y generalizar la norma al caso particular. Es decir, no se puede plantear una aplicación automática de la norma. La norma tiene una textura abierta de cejar, son un marco abierto a varias posibilidades de solución dice Kelsen pero claro de ahí que vayamos a una interpretación. Recordad que de Kelsen lo que sabemos es que considera que el rendimiento jurídico debe ser entendido como un todo unitario y esta unidad se la da el hecho de considerar el principio jerárquico ¿vale? que permite la unidad al establecer jerarquía permite que todo el texto todo el sistema jurídico sea permite esa unidad para evitar lagunas y contradicciones superándolas aplicando una norma jerárquica o un método de integración ya lo veremos. La norma pues bueno se trata de aplicar la norma. ¿Qué pasa? Pues que hay normas un tanto más abstractas que consideran pues la diligencia de un buen padre de familia no ir contra la moral pues sí hay cosas que son un poco abstractas y requieren interpretación. Pero eso no quiere decir que sea la voluntad del legislador la que la que tiene que imprimar. Aquí tenemos dos posturas la positivista logicista y la otra la voluntarista logicista positivista logicista y voluntarista. La primera de ellas nos dice que la norma pues nos dice que no hay sin una aplicación de un derecho la positivista que va a decir pues bueno que hay un derecho preexistente al caso de la vida real y así y hay una aplicación de reglas lógicas ¿cómo? aplicando la norma. Hay una percepción voluntarista esta que nos dice pues que el operador jurídico pues es libre es libre y como tal pues puede crear ese derecho aplicándolo y pues modulándolo en su aplicación hasta una cierta creación libre. Pero bueno y hay una tercera que nos dice que hay una cierta libre creación pero no una mera creación sino que trata de un proceso de integrarlas en un todo inseparable y pues esa interpretación de la norma donde el intérprete determina el significado para un caso concreto hay un diálogo entre entre ambas posibilidades y nos dice que Larenz nos dice que se puede haciéndolo hablar nos dice haciéndolo hablar a texto legal texto legal lo hace hablar y otra por otra parte pues un papel de simple o pasiva aplicación del texto de la ley que es lo que decía mantenía Montesquieu en el espíritu de las leyes la precomprensión hace una referencia de conjunto de creencias valores comunes el texto a su intérprete la tradición cultural pues hay cosas que pueden que dan sentido y ayudan a la tarea interpretativa como ahora veremos los criterios hermenéuticos es decir los criterios que sirven para interpretar textos la hermenéutica es pues el arte o la teoría de interpretar textos y vamos a tener que aprender también en el artículo 3 las normas interpretan según el sentido propio de sus palabras en relación al contexto y los antecedentes históricos y legislativos la realidad social en la que se han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y a la finalidad de aquellos pues bien aquí hay que distinguir dos cosas métodos de interpretación y tipos de interpretación métodos de interpretación pues aquí los tenemos en el artículo 3 1 tenemos que hacernos de memoria las normas interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación al contexto los antecedentes históricos y legislativos la realidad social muy importante del tiempo en que han de ser aplicadas y atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellos el método literal pues lo tenemos también en el artículo 3 1 es el sentido propio de las palabras combinar un análisis semántico y pragmático el método sistemático también lo tenemos en el texto pues acudiendo al espíritu espíritu de la ley el método histórico pues atendiendo los antecedentes históricos y legislativos también lo tenemos el método teleológico este que decíamos que buscaba la finalidad Aristóteles pues se llama pues la teleología ¿no? el método teleológico interpretar los fines y objetivos que persiguen la finalidad de la norma el método valorativo que es interpretar según los valores jurídicos en que se fundamenta ¿verdad? pues ya veis podría haber otro método como ya dije un segundo día sobre la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados pero bueno en principio con estos cinco es suficiente estos métodos son complementarios no es jerárquico son complementarios luego tenemos los tipos de interpretación la pregunta ha caído muchísimo y que seguramente os va a caer en desarrollo o en test seguramente hay que clasificarlo según la fuerza vinculante pues tenemos interpretación privada que es la que hace la autoridad interpretación pública que es la que hace los órganos de la administración que es la administrativa o judicial que esto podéis poner ejemplos comentarlos si os cae el punto de desarrollo en razón de intérprete pues tendríamos la interpretación auténtica judicial cautelar y doctrinal la auténtica la que hace el autor aquí acordaros ¿cuál es la auténtica? pues auténtica autor está claro la interpretación judicial lo que hacen los jueces la cautelar esta pues es más al ser más compleja de explicar igual puede ser puntuales la cautelar es la que hace un asesor un asesoramiento un abogado cuando este asesoramiento puede ser público puede ser un notario o un registrador que te dice cómo tienes que hacer esa escritura esa bueno qué posibilidades tienes de escriturar un derecho o privada a los abogados como te aconsejan una cosa u otra pues bueno ¿por qué dices que es cautelar? pues porque a veces puede servir para evitar que ocurra un juicio ¿no? y la interpretación doctrina es la que hacen los teóricos en su función docente y así en razón del resultado tendremos la interpretación extensiva que amplía es la norma a supuestos no comprendidos en su tenor literal fijaros que esto cayó en junio de 2021 el año pasado si os digo que os puede caer la restrictiva también cayó en 2021 esto cayó y volverá a caer interpretación extensiva la que amplía el alcance de la norma a supuestos no comprendidos en su tenor literal ¿qué pasa con esto? que permite resolver lagunas pregunta de test también aunque no lo pongas test también todos estos test la interpretación extensiva permite resolver lagunas legales y la interpretación restrictiva es la que se limita como los jugadores de futbolín veis que están restringidos pues a la estricta literalidad porque hay interpretación restrictiva en algunos casos porque hay derechos hay normas que limitan derechos o sancionan ponen penas y el caso más evidente son las normas penales que no pueden ser interpretadas de forma ni extensiva ni analógica ¿veis? importante no se puede aplicar analogía ni extensiva a las normas penales por eso tienen una interpretación restrictiva nunca puede ser extensiva ¿veis? extensiva restrictiva importantísimo para el examen también todas estas cuestiones de este tema final y aquí tenéis pues este esquema aquí os he puesto en el esquema sobre todo para que no lo confundáis porque muchas veces algún alumno de algún año me ha dicho no no confundí la pregunta de métodos de interpretación con tipos de interpretación no no lo confundáis métodos es el artículo 3.1 del código civil literal sistemático histórico teleológico valorativo todos ellos complementarios y los tipos de interpretación pues ya veis por razón de la fuerza de la razón del intérprete o del resultado de la razón de la fuerza vinculante pues ya veis privada y pública privada los operadores que no son autoridades la pública la autoridad que puede ser administrativa o judicial y pues bueno la la interpretación auténtica el autor la judicial la cautelar la del asesor la doctrinal de teóricos recordar que en esta cautelar del asesor ojo que aquí teníamos asesor público y asesor asesor ¿sí era público? sí era público y privado vamos a consultar que estaba el notario registrador que era público y asesor privado que era pues un abogado ¿no? solo recordarlo que asesoramiento público con función pública o con función privada ¿vale? el ejercicio de una función pública o función privada bueno pues básicamente es pública o privada distinguir eso ¿vale? esa cautelar del asesor repasar esto porque es la más compleja de que se cuidas en el municipio bueno y extensiva respectiva importantísimo las penales las penales no pueden ser excesivas ni aplicar ni la interpretación extensiva ni la analogía bueno llegados a este punto ya hemos terminado el mega resumen así que la próxima clase pues no sé haremos un mega resumen de preguntas de test o sí que os agradecería que me comentarais que os apetece hacer en la siguiente clase o si no pues yo haría un especial mega resumen solamente de preguntas de test o no sé o algunas preguntas de desarrollo que pudieran caer un poco para ir buscando cosas que nos puedan servir para el examen y pues nada cualquier cosa que duda que tengáis me la ponéis alguna sugerencia también me la podéis poner por ahí y vamos un poco avanzando y sobre todo repasando ¿cómo me aprendo los temas? dándoles vueltas estudiándolos dos tres vueltas ya hemos dado dos vueltas nosotros aquí en nuestras clases dimos primera vuelta ahora hemos dado hasta la segunda vuelta y así tienes que continuar dándole más vueltas a este tema porque estos cinco temas se aprenden por repetición así que bueno esperemos vuestras sugerencias y si no pues haremos un mega resumen de preguntas de test o algunas preguntas de desarrollo y ya veremos para las próximas dos o tres semanas que quedan para el examen así que mucho ánimo seguir repasando y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo chau Gracias. Gracias.